Buenas noches para todo el mundo. No sé si esta directa salga, está ardea. Y no sé cuántas personas pueda conectar en línea si es que se conecta alguien, no lo sé. Pero en algún momento lo verán lo que voy a decir. Así que voy a ir hablando y si alguien después se conecta, pues bueno, felicidades. Voy a empezar por decir que yo nunca le he pedido a nadie, a ningún medio de prensa, ni nacional, ni extranjero, que haga público mis reclamos. Yo utilizo mis redes sociales, las mías. Cuando utilizo mis redes sociales, ya sea para quejarme de un problema mío o de un problema de otra persona, es porque entiendo que los mecanismos que ya tiene creado el país están obsoletos. Tal es así que yo estuve 24 horas sin luz y estuve 24 horas llamando a la compañía eléctrica. Pero los anormales que me ponen para cuestionarme mis decisiones de publicar mis cosas en las redes sociales, que yo no tengo que explicarle a nadie porque yo publico mis cosas en las redes sociales, voy a empezar por ahí. Esos anormales no saben que la compañía eléctrica desconectó los teléfonos, desconectaron los teléfonos. Porque es imposible que uno se meta 24 horas sin corriente y que nadie nunca haya contestado el teléfono para decirle que todos los vecinos del área tenían luz y los cuatro edificios estaban sin corriente. Eso tiene que ser porque desconectaron los teléfonos 24 horas. Y cuando ya me cansé de esperar, hice una publicación, porque el teléfono no me lo contestan, pero las publicaciones me las responden. Increíblemente. Entonces ya encontré el mecanismo. El más corto para llegar es escribir. Ustedes saben que hace rato que no hablo. No quiero hacerlo. ¿Saben por qué no quiero hacerlo? Porque estoy cansada. Yo estoy obstinada a hablar. Es que estoy aburrida, ¿me entienden? Estoy aburrida de ver que a las personas les va a hacer de todo, de todo, y lo siguen aguantando. Ahí están los viejos, sin transfer móvil, sin teléfono, sin dinero en efectivo, sin tener cómo pagar. Pero ahí están, siguen defendiendo. Entonces, yo estoy cansada porque yo no soy una mártir. Yo no soy una heroína. Yo soy una persona común y corriente. Aún así, los frescos se atrevieron a meterse a mi perfil. Porque medios de prensa decidieron hacer públicos mis reclamos de que llevaba 24 horas sin luz en La Habana. ¿Por dónde pasó el ciclón, señores? No estaba el ciclón todavía. En el Golfo de México ya estaba sin luz. Desde ayer a las 2 de la tarde ya estaba sin luz. Eso no tiene explicación. Eso es oportunismo. Y entonces yo cocino con corriente. Estoy cansada de decir otra ola. Esto es para ti, papi. Directico para ti, porque estoy con el moño supervirado. Deja de decir que a mí me pusieron el gas, mi hermano. La próxima vez que tú digas que a mí me pusieron el gas, te voy a acusar de difamación. Y te voy a acusar de ser agente de la seguridad del Estado, para que lo sepas. Para que lo sepas. Porque tú eres el único que tiene interés en distorsionar el tema. No lo digas más. Porque ya estoy acomplejadísima. Contigo también estoy acomplejadísima, para que lo sepas. Porque yo estoy en Cuba, mi hermano. Yo me estoy jamando un cable con mis tres chamas. Pero estoy cansada. Y no quiero sacrificar a mis chamas. No me da la gana. Ni por ti. Ni por ti. Porque tú no eres nadie. Tu opinión a mí no me importa. A mí tu opinión no me importa. Para que lo sepas. Si yo no le tengo miedo a la lengua del presidente, que me puede meter en una cárcel a la tuya, no le voy a tener miedo. Para que te enteres. Para que lo sepas. Tú puedes decir de mí lo que te dé la gana. Yo hoy cocino con corriente. Y cuando dije, cuando dije, que mis chamas me los van a matar de hambre, porque llevo 24 horas sin luz, ¿cómo coño voy a cocinar? Explíquenmelo ustedes. Los sesúos. El mismo ministerio agrupa las dos empresas. La de la corriente y la del gas. Y en un ministerio que debe tener 200 trabajadores, nadie ha tenido dos neuronas juntas. Dos juntas. Para decir, bueno, espérate, si tienen que cocinar con corriente, porque no tienen gas, déjame ajustarle las tarifas de la luz. 11 mil pesos de luz para este mes. Y sigo sin quejarme. Ya, ya me cansé de quejarme. Ya mostiné. Ya mostiné. Dije que voy a tratar de resolver los problemas de mis tres hijos. Pero cuando me meto 24 horas sin corriente, les voy a enseñar mi frío para no inflar. Para no inflar. En mi frío hay comida. No todas las que tienen tono yuma, mi hermano, pero en mi frío hay comida. No le estoy pidiendo un plato de comida a nadie. A nadie. Ni se lo pienso pedir a nadie tampoco. No quiero que me den un peso. No quiero que me pongan una recarga. No quiero que me manden una java de pollo. No me hace falta. No me hace falta. Ya tengo mi familia que me ayuda. No es eso. Cuando yo no tengo corriente, mi hermano, yo no puedo comer. Mis hijos no pueden comer. La comen mierda. Por no decir una cosa peor. Que me escribió que había que prepararse. ¿Qué tú le das a un niño, mi hermana, 24 horas sin luz? Galletica. En serio, imbécil. Por eso los niños de este país no pueden coger ni me ven las pruebas. Porque queden esto aquí vacío. De comer galletica. De comer perrito. Dile el nombre a la tipa que quede. Entonces yo no sé quién fue el imbécil. La peña cubana. Nada más te voy a decir una cosa, mijo. No me etiqueten más. Que con 1.800 seguidores de ti no hablan ni las moscas. ¿Tú sabes por dónde me paso tu opinión? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Sí estoy encabronada. ¿Saben por qué estoy encabronada? Porque mira, está el piquete de los oportunistas. Que viven de este sistema. Estoy cansada, ¿me entiendes? Entonces a ese piquetico me los paso por el todo. Ya, así. Porque son un montón de oportunistas. Viviendo de los demás. Está el piquete de los indolentes. Que miran para el lado. Ven que estamos todos desbaratados. Pero tampoco les importa. Porque no les importa. Que hay una pila de gente que no les importa. Quieren que les diga que nada va a cambiar. Nadie va a pasar de todo. Y la gente lo va a aguantar como carnero. Porque la gente no les importa. Entonces yo no me quiero inmolar. No quiero. Digan lo que les dé. A partir de ahora pueden decir lo que les dé la gana de mí. Pero yo no quiero caer en una cárcel. ¿Saben por qué no puedo caer en una cárcel? Porque a mis tres hijos les hace falta mi presencia. Necesitan de mí. Y los que están hoy en una cárcel. Ustedes los tienen olvidados. Les tienen dado la espalda. Ustedes se me dicen que la gente es anormal. Que no ve. Que no lee. Las publicaciones de los presos. Fulanito, vengadito, siglanico. ¿Cuántas interacciones tienen? ¿Ustedes se han fijado en eso? No tienen interacciones. Porque a ustedes no les importa. No les importa. Son indolentes. Se ha vuelto un sárvese quien pueda. Yo no le pedí a los medios de prensa que publicaran nada. Yo lo publiqué porque yo sé que hay gente que lee mi perfil. Y como en efecto a las cuatro de la tarde tenía luz. Pero si uno me hubiera metido dos y tres días sin luz. Pero descansadamente. Pero es que voy a decir más. Después que yo termine esto voy a meterme seguramente a la noche sin luz. Porque aquí todo es así. Aquí todo es así. Y no va a pasar nada. Ya va a martes. No va a pasar nada. Ah bueno sí. A lo mejor me ponen una multa por desprestigiar a la empresa. O me citan o me llaman. ¿Ustedes saben que yo estuve presa? ¿Ustedes lo saben? Que yo estuve presa. Detenida en un calabozo. Dentro de un calabozo. Dentro de una oficina andando me muela. Es un calabozo. Una gente decente y correcta como tú. Ahí estuve. Y nada. No pasó nada. ¿Quiénes fueron a preocuparse por mí? Ni los abogados. Ni los abogados. No, la gente tenía miedo de meterse en camisa a once balas. Total que nada. Me metieron presa sencillamente para decirme que tuviera cuidado con mis palabras. Que no fuera a instigar a las personas a salir para la calle. Y terminara yo siendo la que fuera procesada. Por invitar a los otros a delinquir. Cosa que jamás voy a permitir que nadie diga de mí. Porque he sido una trabajadora. He sido una estudiante brillante. Me voy a poner el título así. Yo no voy a tener humildad ni moverse ni la cabeza en Guanajol. Voy a decir lo que pase por mi mente. Fui una estudiante brillante. Y después una trabajadora excelente. Hace más de un año que no trabajo. Pero no porque no quiera. Porque estoy señaladísima por hablar por once mil familias. Que tampoco tienen gas. Pero en once mil familias no hay una. Que diga. Yo me voy a poner verde. No hombre no. No hombre no. Si ahí en esas once mil familias están los oportunistas. Los ventajistas. Los indolentes. Los temerosos. Ahí es de todos. Los que se les han por... Ahí es de todos. Entonces yo sí, yo sí debo coger a mis tres chamas y ponerlos en las castañas ahí en el fuego. Ahí. No quiero hacerlo. Quieren que les digan. No me sigan más. Los que me siguen, esperanzados conmigo, no me sigan más. Entiérrenme. Si me van a llamar mentirosa, adelante. Si me van a llamar oportunista, adelante. Yo lo único que sigo diciendo es que nunca he dicho una sola mentira. Ahí sigo pagando mis tremendas cantidades de dinero de luz. Que la estoy pagando ahí once mil pesos. Ahí me tuve que ir hoy como una nómada. Ahí me tuve que ir hoy como una nómada. Cada vez que a mí me quitan la corriente, yo tengo que salir con mis niños para la calle. Bajo el agua. Bajo un palo de agua, como hice hoy. Tres niños que son asmáticos. Mis tres hijos son asmáticos. Y yo me tuve que ir para la casa de mi prima. En pleno palo de agua. Porque llevaban ya 24 horas sin comer. Desde ayer a las 2 de la tarde yo no les había podido dar más nada. Porque cuando me quitaron la corriente, me quedé sin poder calentar comida y sin poder hacer nada. ¿Qué tuve que hacer? Arrancar con mis hijos para la calle. Para la calle, para la casa de mi prima. Que tenía gas. Pero otras veces he tenido que irme para la casa de mi abuela. Otras veces me he tenido que ir para la casa de mi su... Para cualquier lugar, bajo un palo de agua, de día, de noche. Porque cuando yo no tengo luz, mis hijos no pueden comer. Y no digan que tuve que cocine con carbón y con calcamento. ¿Cuál es la preocupación? Ah, y es la gente que me dieron sugerencia que si el carbón... Miren, mi padre se metió 57 años trabajando para que le dieran un apartamento de micro. Que tiene un patio que es de cuatro losas. Son cuatro losas. No me cae ni la lavadora. ¿Cómo yo voy a cocinar en un apartamento de micro, en un tercer piso, con leña? A los guajiros creativos que parece que me mandaron. Los creativos, mi hermano, para ser creativo, lo primero que hay que tener es neuronas. Entonces tienes que preguntarme, ¿dónde tú vives, mi vida? ¿En un bohío? No, mi santo, yo no vivo en un bohío ni en un bateo. Yo vivo en el municipio Cerro, en un apartamento de micro, en un tercer piso. En La Habana. Entonces... ¿Y qué es en La Habana? Ya dejen de actuar con la creatividad que no resuelve los problemas. Empiecen con la que resuelve los problemas. Estoy cansada, ¿me entiendes? Estoy cansada. Y estoy cansada también de que me sigan con la pujita. Y con la pujita y con la pujita porque yo no mandé a nadie a compartir lo que yo publiqué. No obstante, les doy las gracias porque al final mío, aquí estoy con luz. Sentada con luz. Los otros que me están diciendo que, ay, yo también estoy sin luz y no formo tanto lío. Por eso no tienes luz, por carnero. Jódete. ¿No tienes luz y no te has quejado? Pues jódete. Que tus hijos se lo coman los mosquitos. Que te sacan ñañigo. Que te den dengue. Que no puedan comer. Porque cuando la gente es así, lo que se merecen es eso. Cuando la gente es así, lo que se merece es eso. Entonces, de esa gente también estoy cansada. Ahora, mis redes sociales las voy a seguir usando para pedir donaciones de sangre para los niños que lo necesiten. Para hablar de temas que yo considero importantes. Nadie me va a callar. No piensen que con sus críticas me van a callar. ¿Saben por dónde me las paso? Por ahí mismo. Por el triunfo. Voy a hacer lo que yo entienda. Y no le voy a pedir permiso a nadie. Ojo a nadie. Porque los que se creen. Los influencers que se creen. Que porque si tú no eres frontal, la, 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 guau, 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 guau. ¿Saben también lo que pasa con ustedes? Que no me importa. No me importa. Cero humildad, cero modestia y cero todo. Porque yo no vivo, yo no como con lo que ustedes me dan. No. Y ustedes son un tronco de descarados. Unos cuantos de todos ustedes son un montón de descarados. Que a los que de verdad están en el fuerte, ahí duro, Ustedes le tienen que dar la espalda. Aquí nada es anormal. Aquí nada es anormal para que no se vengan aquí con números haciéndose las víctimas y los ceroes. No, 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 no. No inflen más. Ya no inflen más. Que aquí todo el mundo sabe cómo se está moviendo este tema. Todo el mundo. Todo el mundo. Aquí nada es anormal. Así que paren ya. Paren ya. ¿Ok? Entonces, qué pena que tenga que coger la noche de las personas para estar con esta alteración. Pero es que estoy cansada. Estoy cansada. Ay, los que me mandan para el ruedo. Tú sabes cómo se resuelve. Que se resuelve con libertad. Que no sé qué, no sé qué. A ver, señores, no soy el titán de bronce. Yo no soy el titán de bronce. Yo no salgo para allá afuera. Me dan siete balazos, veintiún balazos. Y después sobrevivo mágicamente. Pero yo también quiero que mi problema también me lo resuelvan. Yo. Pero el problema es que los cubanos no quieren moverse. Son inmóviles. ¿Qué vamos a hacer? Son inertes. Ellos están así. Esperando un Mesías. Y yo no soy el Mesías. Yo tengo tres niños que necesitan de mí. De mí. No de más nadie. Necesitan de mí. Entonces, imagínense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué pena me da? ¿Qué pena me da? Ahora tengo corriente. Y la voy a disfrutar. Ay, qué bueno que vino. Qué bueno que tengo corriente. Qué bueno que esta noche mis niños no se los van a comer los mosquitos. Qué bueno que no van a llorar por el calor. ¿Ya? Hasta ahí las clases. Entonces, no voy a dejar para que se ahorren todas las críticas. Para que se ahorren toda la muela. Para que no me den más consejos. A mí no me tiene que dar consejo nadie. Consejo de cómo sobrevivir a sus desarrollos. Pero, pero, pero. ¿Quién les dijo a ustedes que yo soy esa figura conformista? Son ustedes que son unos carneros, pero yo no. A mí nadie me tiene que dar consejo de cómo sobrevivir en sus desarrollos. Yo entiendo que si los seres humanos no fuéramos ambiciosos, no hubiéramos llegado a la telefonía móvil. No hubiéramos ido a la luna. No tendríamos satélites en el espacio. No sabríamos lo que es la televisión. No tendríamos vacuna para curar a los enfermos. Si todos fueran como ustedes, un montón de carneros y un montón de conformistas. Entonces, esa es mi opinión. Mi opinión es que el niño que no llora es el niño que no mama. Que cuando uno tiene un problema, mira, tienes que decir, ¡ah! Para que te lo resuelvan. Esa soy yo. Esa soy yo. Qué pena me da. Ahora, si no les gusta, hay una opción sencilla. Ustedes pasan. Dicen a Melia Calzadilla, no me interesa. Siguiente. Y ya. Pero no. Es que no pueden con el hecho, no pueden con el hecho de que hay una persona que haga esto así y de la cara. No pueden. Señores, tienen que verse eso. Son problemas psicológicos. Es verdad que es el país del psicólogo, pero coño. Están de madre. Están de madre. Cada vez que abren las noticias, ven que se trata de mí. Ven que me hizo una queja. Ahora, es que es más, cuando yo pido para una niña, cuando yo pido para un niño que necesite una medicina, ¡ay, cómo ella se hace la víctima! Niña, pero que yo no me estoy haciendo la víctima, es que no hay medicamento, tú no lo sabes. Que la prensa oficial lo dice. Por favor, señores. Paren ya. Paren ya. Hay un punto en el que ustedes tienen que decir, porque coño, son mediocres. Por todos ustedes son un montón de mediocres. Y son ineptos, pero también son inhumanos. A ver, hay un punto en el que tú tienes que decir. Bueno, espérate un momento. Esta chiquita a lo mejor le gusta llamar la atención, pero a mí de que le guste llamar la atención, si lleva 24 horas sin corriente y ella no tiene ya, los tres chaman ellos que están comiendo. Oxígeno. El oxígeno no se come. En cualquier momento no los cobran. Entonces, es lo mismo. Aprendan a discernir entre que la persona tiene una opinión y la persona tiene un problema. Y no es mi problema. Bájense de la nube. El problema de la corriente. Nada más en La Habana afecta a 11.000 familias. Hay 11.000 gente que no tienen gas. Que cuando no tienen luz no pueden comer. Por favor. Entonces ya, la crítica. Esa crítica, esa crítica. Ah, y ya para terminar. Porque como ustedes saben que yo no hablo mucho por las redes. A mí yo, a lo que voy. A mi punto y se acabó. Ya para concluir, les voy a decir otra cosa. A mí, el motivo por el que yo no hablo en las redes. Porque anoche, una página que me publicó que por qué yo no hacía directas. Bueno, miren, yo les voy a decir. La única razón por la que yo no hablo directa es sencilla. Yo no estoy buscando fama. Yo no necesito estar aquí de cara a ustedes todo el tiempo. Con besa, con besa, habla, habla. Los convencidos no necesitan que los convenzan. No lo necesitan. Entonces yo no vengo aquí a profetizar a nadie. A cristianizar a nadie. Esto no es una cruzada personal. Yo mis opiniones las comparto cuando las creo necesarias. Los demás tienen que darse cuentas por sí solos. Lo otro es que yo no tengo tiempo con tres niños chiquitos de estar aquí dando muela. Mañana, tarde y noche. No puedo. Los que lo hacen, lo hacen porque con eso monetizan y pueden seguir viviendo. Esto puede ser un centro de trabajo perfectamente para una persona. Para poderle dedicar todo ese tiempo que a ustedes les gustaría, yo tendría que hacer de esto un centro de trabajo. Pero yo no lo quiero como centro de trabajo. ¿Me entienden? No lo quiero. No me gusta. No, no es mi manera de ser. Yo soy traductora. Yo estudié para traductora. Para traducir, para hablar inglés. Ese es mi trabajo. Entonces, sentarme aquí a darle muela y muela y muela todos los días. Yo siento que los aburriría, que los cansaría. ¿Me entienden? Pero además de eso, yo no tengo una opinión sobre todo. Porque yo no me las sé todas. Si yo veo algo, lo leo, me parece mejor, me parece peor. Que si las mi pymes, que si no sé qué. Esos son temas en los que yo puedo quizás debatir. Pero yo no soy una licenciada en economía. Y no me gusta estar hablando porquería. Me gusta cuando me siento delante de ustedes a conversar. Conversar, me gusta que sea algo de lo que yo sepa. Para poder conversar. Para poder debatir. Entonces, no me cuestionen más que si lo hago por miedo. Que si porque me metieron presa. Miren, a mí me metieron presa. Y después me metieron presa. Porque me metieron presa. Voy a recargar. No fue a mi marido. A nosotros nos dejaron detenidos a los dos. Y después de eso, yo he pedido ayudas, hechos, críticas. Todo normal. Normal. Pero aquí sentada, delante de usted aquí, habla, y habla, y habla. ¿Para qué? ¿Para cansarlos? Para debatir de problemas que ustedes viven todos los días. O para ofrecer soluciones. Soluciones que van a aceptar. Que van a poner en práctica. No lo creo. Nosotros dimos la solución. No lo creo. Yo di la solución para el problema de la luz y el gas. Yo la di. El día que se reunieron conmigo. Porque no es la primera vez que me cita. Y ustedes lo saben. Yo di la solución. ¿Y qué hicieron con mi solución? La engavetaron. Porque no les cuadra mi solución. Porque ninguna solución les cuadra. Ninguna. Imagínense ustedes son doscientos y tantos trabajadores en un ministerio. Esa gente tiene que ir ahí a chismear, a hablar de marido. Esas cosas. Mi solución, mi solución los pone a trabajar. No, hombre, no. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, no, no, no siento la necesidad de estar aquí sentada a hablar, a hablar. No, 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 no. Y tampoco me gusta la chismocería. Entonces, si yo, hoy era el tema de Lenier. Lenier, Lenier. Yo no sé cómo era su nombre porque yo no lo sigo y nunca lo he seguido. Entonces, yo me siento aquí, te doy mi opinión. Entonces, viene. No, 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 no. Si hay setecientas gente hablando de lo mismo. ¿Para qué? ¿Cómo eso contribuye a que mejore la vida del cubano que vive dentro de Cuba? Porque al final todo el mundo dice lo mismo. Que quiere que el cubano que vive dentro de Cuba viva mejor. ¿Cómo contribuye, en mi opinión diaria, que el cubano que vive dentro de Cuba viva mejor? No creo que contribuya. No lo creo. Entonces, yo más o menos hablo de lo que yo entiendo. Cuando yo entiendo, esporádicamente, sin robarle el show a nadie. Porque hay gente que le gusta ser el centro de la atención. Tampoco nos engañemos. Hay de todo en la vida del Señor. Y entonces, a mí no me gusta robarle el show a nadie. Ni me gusta estar llamando la atención. La atención es para mí. No, 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 no. No, para nada. Para nada. Cuando pido una ayuda, sobre todo la he pedido para los niños. Últimamente solo pido ayuda para los niños. Cuando pido una ayuda para un niño, ya sea por un medicamento, por una visa humanitaria, por un ingreso, por una transfusión de sangre. Todo el mundo sabe cómo me he tomado a título personal la situación de la niña Sahari. Y los medios de prensa la comparten. Yo lo agradezco. Yo lo agradezco. Porque compartir puede salvar la vida de esa niña. Sin embargo, nunca lo he pedido. Nunca le he pedido. Nunca he ido a un medio de prensa y fulanito, ¿tú crees? No, no lo hago. No lo hago porque me da pena. Tengo vergüenza. ¿Me entiendes? Pero cuando ustedes comparten una solicitud de ayuda que yo hago, ya yo entendí que en este punto yo tengo un alcance de visibilidad. Ahora mismo yo tengo a dos mil y pico de personas en línea. Yo entiendo que en dos mil y pico de personas reproduciendo el mensaje, esa sangre puede llegar y salvar la vida de esa niña. Entonces, yo ahí sí digo, por favor, comparta. Si usted no puede donar, comparta. Porque el alcance que puede llegar a tener es mayor y puede salvar la vida de esa niña. Ahí sí. Pero yo nunca voy a pedir, señores, ni por mí, ni para mí. No voy a pedir un peso. Nunca voy a pedir que compartan una noticia a mí. Entonces, esa gente estúpida que entran y dicen, ay, 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 ¿qué quiere robar ese show? Niño imbécil, que para yo querer robarme el show, lo primero que tendría que pedir es que compartan el mensaje y no lo hago. Y no lo hago. Cuando lo hacen, lo hacen porque entienden el contexto social que supone. Porque es que hay gente que tiene dos neuronas, pero ustedes no podrían verlo, no podrían reconocerlo porque ustedes no tienen ni una. Ustedes, imbéciles, que entran para estar en esa tiradera, es porque ustedes son mononeuronales. Es imposible que ustedes puedan entenderlo. Entonces, sin ánimos de desgraciarle la noche a nadie, espero que haya quedado claro, porque me he puesto de verdad, de mal carácter, me he puesto de mal carácter, porque estoy tan cansada de las críticas absurdas, de las absurdas contra mí y contra un montón de gente que pareciera que nunca la parada es lo suficientemente alta, nunca nadie es lo suficientemente bueno, nunca nadie es lo suficientemente honesto, ni lo suficientemente sincero. Es que imagínese, uno habla desde su condición. Cuando tú no eres sincero, cuando tú no eres honesto, cuando tú no eres bueno, tú no puedes esperar que los demás lo sean. Tú tienes que hablar desde ti. Entonces, estoy tan cansada de eso, y de ver, y de ver cómo critican, y critican, y critican, y critican, y critican. Estoy tan obstinada, que hago y me senté. Otra cosa, cuando las personas, yo hago publicaciones, y cuando a veces me escriben cosas como, tú conoces la solución, y otros entran a atacarlo, yo ahí no puedo hacer nada, lo siento, no puedo hacer nada, porque el mensaje puede estar distorsionado. No, yo así me retiro. Yo me hago responsable de las cosas que yo digo, de las mías, de las que dice Amelia Calzadilla, no de las que dicen los demás. De lo que digan los demás, yo no me responsabilizo. Bien, ahora para todos, que tengan buenas noches, disculpen este momento eufórico que he tenido, y desenfrenado, porque es que estoy cansada. Ya empieza a dejarme el agotamiento. Y que le quede claro a todo el mundo. Hace un año atrás les dije que mi postura política era ser madre. Todavía lo mantengo. Voy a poner a mis hijos en primer lugar. Aunque eso decepcione a muchos, voy a poner a mis hijos en primer lugar. Y no voy a tener en cuenta la opinión de nadie en ese sentido. De nadie. Yo no cuestiono a quien haya sacrificado a sus hijos por el nombre o en el nombre de una causa mayor. Yo eso no lo cuestiono. Pero yo no lo voy a hacer con los míos. Yo no voy a sacrificar a mis hijos. Eso te lo tiene que dar claro a todo el mundo. Aunque no le guste a las personas que me siguen. Aunque el mensaje no lo entienda. No me importa. Porque yo tengo que ser la heroína y la mártir de los tres hijos que trabajan en el mundo. Mi responsabilidad primera es con ellos tres. Y ellos esperan que así sea. Ellos esperan que así sea. Así que bueno, adelante. Tanto de aquí como de otros lares. De izquierda o de derecha. Critiquenme lo que les dé la gana. Las veces que les dé la gana. Que no me importa. Me he hecho de una coraza que no me importa. Tengan buenas noches todos.